y para el español también más el polo con leyenda no pide yo no tengo palabras en uno que le dice como se nunca había visto en la vida no no es sinceramente que nunca es impresionante que eso es mucho hoy yo no sé si ustedes miran para mi papá mi papá está haciendo vídeos toda vez que a mi mamá ve un posto en un kiosque de fruta, ella compra morangos Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, todo bien con ustedes, sean todos bienvenidos a más un vídeo en el canal, si es la primera vez que usted está viendo dos mis vídeos y aún no me conoce, voy a presentar, yo soy Jeteliner, mi nombre es Jeteliner, soy cubana y soy una cubana morando en Brasil hace 5 meses, entonces, pessoal, quien acompaña el canal sabe que mi familia llegó recientemente aquí en Curitiba, yo quiero hacer un convito a todos ustedes porque pessoal, ustedes tienen que ver el video anterior que fue el video de la llegada de mi familia aquí en Curitiba la verdad fue un video muy emocionante y yo quiero compartir con ustedes, pero la primera vez que mi familia visitando un mercado, es eso, es eso, yo sé que muchas personas no acreditan en las cosas que ahora mismo estoy hablando, pero la verdad es que esa fue la primera vez que mi familia visitando un mercado de este tipo, entonces, sin más de llonga, vamos comenzar con el video de hoy. Y bueno, pessoal, Bobo tiene 82 años, 82 años y hoy él está visitando un mercado por primera vez en su vida, olhando tanta comida de perto, tantas cosas, los mismos mercados que él olía cuando existía un film en la televisión, sabe? Ahora, él puede disfrutar de perto. Y eso, yo creo maravilloso, pessoal, es una mezcla de sentimientos tan grande, porque ustedes imaginan morar su vida toda sin conocer un mercado, pessoal. Es de ese jeito que moran los cubanos, que moran en Cuba, que moran en Cuba, ellos conocen los mercados mediante filmes, mediante YouTube, sabe? Algunas cosas así, pero no tengo oportunidad de disfrutar de un mercado así, de perto de él, ¿sabes? Entonces, ustedes se imaginan cómo fue el bobo, la felicidad de mi madre, de mi padre, eso es increíble, pessoal, increíble. ¿Cuál pan vas a comprar ahí? Pan, todo eso, todo eso, es pan. Tres más para allá, Bobo. Te puedes aprender el camino, papi, y venir a comprar pan. Ya lo puedo. Tres a ciencinueve, ahí se le echa. Toda la vida, toda la... toda la vida con los ojos cerrados, ¿eh? No vete a la fruta y no hay edades. Fruta y no hay edades. Abuela. Ahora sí. Abuela. Ay, mamá. Abuela. Abuela. Mira. Bianco está mostrando las uvas para... A mí, porque mi mamá es apasionada por las frutas. Mira, como las negras. ¡Wow! Mira, un chino. Mira, un chino. ¿Esto qué es? No, la fruta. Ellas comenzan a hacer ahora videos para enviar para las familias de Chicuba. Ay, mi Dios. Esto es con... Un chino. Un chino. Un chino. Un chino. Eh... Parecido a... A lo que... Abuela. Había allá que era... Ahí, ahí tengo un nombre. Tengo el nombre ahí. Un chino. Un chino. Un chino. Un chino. Dale, madre. Comence a pegar cosas. ¿Esto qué cosa es? Fresa. ¿Morango? ¿Qué fresa tienes? Eh... No, no tengo... No tengo fresa. Déjense carita. Puchi, empieces a echar cosas. Mamá. Escucha, mamá. Pega cosas. Pega lo que usted quiere comer, mamá. No, aquí estoy... No quiere gastar dinero. Aquí no. No quiere gastar dinero. Aquí no. Pega lo que usted quiere ir. Pega lo que usted quiere ir. Mira, manzanas y todo. Puchi, aquí está. Pega. Dos paquetes. Dos paquetes de uva. No, una de moradilla. Mira, una morada. Mira como esta rica. Mira, el negro. Lechuga. Mira manzana. Manzana, leschuga. Ygilio, la manzana. Mira, manzana. Mira... Lechuga. Mira manzana, lechuga. Mira la manzana en acoso, lechuga. Mira Las que quieras, compra cinco. Ponga las que tú quieras. Puedes hablar en español también más. Yo conozco leyendas. En los vídeos. Ven y todo. Yo no tengo palabras. Yo no acredito. Yo no sé si ustedes. Olhem para mi padre. Mi padre está haciendo videos. Y hablando. En los videos. Olhem como hay carne aquí en Brasil. Eso es para enviar para sus hermanos de Cuba. Las familias de Cuba. Que aún moran en Cuba. Porque yo siempre digo. Todo eso es novedad. Entonces, él está haciendo videos. Para enviar para los familiares de Cuba. Meu Dios. Y aún la mamá está ahí. En la parte de las frutas. Ella quiere llevar todo. Hoy puede quedar bien. Máes. Y vosotros. ¿Tienes vontade de comer frutas? Ay, yo. Estoy apasionada. Pela fruta. Pela fruta. Ella le gusta mucho de las frutas. Entonces, olhem para mi padre también. Olhando todas las... Las platinas. Y olhem ahora para mi padre. En la parte de las carnes, pessoal. ¿Tiene mucha carne de pocos? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí. Aquí las carnes. Todas las carnes. Tienen un nombre. ¿Entiendes? No es carne de rey. Carne de puerco. Es costela. ¿Sabes? ¿Vos, vos, vos, nunca vio eso en la vida, eh? No. No. Sinceramente, nunca lo vio. Es impresionante. Eso, yo nunca lo vio. Ni el capitalismo, ni el perivismo, ni nada. Estás hablando que nunca, en la vida. Vio eso. Vio eso. Vio eso. El es ten 82 años, oso se imaginan. Y ahora el que está conieciendo todo eso por primera vez. Me he quedado ahora... A mí me hay como carne. A mí me hay como impresionado, ¿vale? A mí me hay como impresionado asko. Eso es esa cantidad de carne de puerco. Esa variedad que hay aquí. No, ¿es, asi cómo ocupan los ricos? Ya. Y de ahí bajan los ricos. Pidiendo por nombre de las carnes, papi, pidiendo por nombre. Pidiendo por nombre. Y Bobo... Gente, Bobo continúa asombrado, impresionado con todas las cosas. Oh, Dios. Estamos procurando algunos tipos de carne para hacer un rasquillo en la casa. Usted sabe, dando bien-vindos. Oh, Dios. Estoy muy feliz. Olhem para Bobo. Ay, Bobo. Olhem para ahí. Pacote de tilapia. Tilapia. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Es gostosa de tilapia, mamá? Tilapia es un peixe. Un tipo de peixe. ¿Hace cuánto tiempo no comes tilapia? Hace... Hace más de un año. Hace más de un año, pessoal. Hace más de un año sin comer peixe. Eso es increíble. Hace más de un año. Hace más de un año. Hace más de un año. Son muy desgraciados. Vamos a procurar ahora pan de alho. Gente, yo no conseguí terminar de grabar en el mercado porque me sucedió que un cara que trabaja en el mercado me dijo que no había permitido grabar en el mercado. Entonces, yo tuve que parar de grabar, pero llegamos a casa, hicimos churrasquinhos, y bueno, ahora usted va a continuar viendo el video. Papi, he trabajado en una churrasquería, por eso que están aquí con los cuchillos. ¿Cuchillos? Es un plato completo para... Este es un poco duro, un poco de rojo, está duro. Este es un poco de rojo. Este es un poco de rojo. No, 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 este es un poco de rojo. Solo este aquí, este está bien. Este está bueno. Es muy bueno. La macera. ¿Entendido que el trabajo está dando más o menos? Está muy bueno. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Es especial, hermano. Es especial, hermano. Entonces, papi, ¿cómo estás? Yo estoy bien y los chicharrones están mejor que yo. Ah, estás comiendo pururuca. ¿Por qué hace mucho tiempo no conseguía comer pururuca? Porque los porcos en Cuba tienen mucha inflación de carne de porco. Ya que se llama así, pururuca. Cuida para eso. Está bebiendo una cerveza chelada. Ay, bobo. ¿Cuánto tiempo hacía que uno hacía esto? Años. Pero años, dice. Cerveza y chicharrón después. Ah. Esa es la agua perfecta. Claro. Él está hablando de la mistura de cerveza con pururuca. Qué costosa. Acompañada con chicharrón de puerto. Mira. Eso sí hacía años. Años. Años que yo no lo hacía como con chicharrón. Está hablando que. Chicharrón. Fíjate que no tengo que ponerme la prótesis de abajo. Está hablando que el pollo comer pururuca. Se va con la, sin prótesis. Qué pollo comer pururuca. Mismo siendo que tienen aquel negocio. Ah, sí, sí. Ese es el nombre que tienen ahí. Pururuca. El nombre que tienen aquí es este. Pururuca. Pururuca. Porque el bobo goza muy de la pururuca. Jajaja. Pururuca. Y poma, y poma ahí que me siento muy bien. La verdad es. ¿Qué pasa con chicharrón? Gente. Toda vez que mi mamá. Veo un postínio ahí. Un quiosque de fruta. Ella compra morangos. Porque ella gusta tanto dos morangos. Da fruta. Se apasionada pelas frutas. Ahora. A gente. Está intentando hacer un negocio aquí. No centro de Curitiba. Y mi mamá aproveitó. Para mirar un poco la ciudad. Entonces ella ahí. Fica comprando siempre frutas. Creo que tiene que matar mucha vontade de comer frutas. Gente. Estamos aquí. Y mi mamá está haciendo fotos. No pierde la oportunidad. ¿Vocés está gustando del Brasil de forma general? Ay. Yo estoy gustando mucho del Brasil. Y bueno, pessoal. Hasta aquí el video de hoy. Lembre de dejar su like. Que su like es muy importante. Para que YouTube continúe recomendando mis videos. Pessoal. Yo no subí del canal. Só que. Porque. A verdad. Nosotros. 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 Nosotros.